muy buenos días nuevamente seguidores de tiempos noticias nos encontramos aquí las afueras del penal de san francisco joven donde pues llega a la guardia nacional arriba la guardia nacional pues a las instalaciones del cerezo aquí a las afueras donde pues bueno ya los están los están ya pues ya están juntando la guardia nacional con la policía estatal preventiva por cualquier disturbio que se llega a presentar aquí en este lugar ya llega la guardia nacional hasta este lugar donde pues a bordo de tres de cuatro unidades llegan estas personas para cualquier conflicto que se presente aquí en el cerezo de san francisco joven en apoyo a la policía estatal preventiva donde pues bueno ya se está ahí pues enfilando por cualquier cosa que suceda y que pues de igual manera los elementos de la policía estatal preventiva se encuentra se encuentran aquí en el lugar del personal antimotín de la secretaría de seguridad pública vemos que allá arriba de igual manera en las torres se encuentran elementos policíacos y también usted ya lo vieron en la pantalla pues personal de la guardia nacional ya llegó hasta el lugar para de igual manera tomar conocimiento vemos que se encuentran a las afueras están enfilados nada más pues para cualquier orden que reciban pues para poder entrar pues hasta el momento se escucha tranquilo lo que sí que ya los internos ya colocaron varias mantas pidiendo el apoyo en este caso de la la hora gobernada la virtual gobernadora es lo que dicen las mantas piden el apoyo pues para las represalias que hay aquí en el lugar por parte de supuestamente de la directora claudia gongora si no me equivoco es el nombre de esta persona y pues bueno vemos que aquí a las afueras se encuentra personal de la policía estatal preventiva al igual que de la guardia nacional a algunos empleados de los juzgados penales pues los retiraron les dijeron que salgan se encuentran de igual manera aquí a las afueras vemos que la seguridad pues está redoblada aquí en lo que es el penal el cerezo de san francisco joven donde pues ya llegó la guardia nacional para dar apoyo a la policía estatal preventiva pues bueno seguidores de tiempos noticias nosotros seguiremos informando de todos ustedes de lo que acontezca aquí en nuestro estado les invitamos a darle like y compartir a nuestra página para que usted siga enterado de lo que acontece a través de tiempos noticias a través de nuestras transmisiones en vivo muchísimas gracias y que pase muy buenos días